hola cómo están chicos después de tiempo visitando otra vez las tiendas de los nuevos celulares que están en el mercado peruano o sea en lima vamos a ver hoy día el ecosistema de huawei nova en sus nuevas versiones o sus nuevas gamas se ve elegante su cámara redonda tiene una cámara grande también y dos cámaras y el foco se ve súper elegante sus bordes son curvos no es como se llama plano ni en una esquina son las entradas tanto de sonido y de cargador estas son sus presentaciones que tienen en nova de huawei 9 lo que podemos mencionar es que tiene una curva una cámara su ultra cámara visión de 50 megapíxeles vamos a arreglarlo para acá para que se siente ya también el coche mantiene la batería de huawei super cars de 66 de 66 megabytes ahí está la pantalla cruz original color de 120 h 72 diseño ultra delgado si es súper delgado se podría indicar se podría decir este es su precio que indica acá me encanta no es no es como se llama como lo común o lo tradicional de de huawei que había en sus equipos entonces cada vez ya sus presentaciones sus gamas sus de sus equipos como que ya están como que ya están como que ya están más sofisticándose digamos que más elegante buena presentación no como lo común que era siempre diseños toscos vamos a ver con sean para acá creo que es también acá hacemos aquí inicio es esto el diseño sus diseños cámara posterior que es esta de acá que está en el medio como el punto negro también el rendimiento de batería pantalla es una versión de cosa más de 1012 vamos a ver o sea yo no tengo este yo no tengo este tipo de celular pero de igual forma vamos a ver cómo es el modo deslizando digamos que tiene ya unas aplicaciones que ya han descargado no es que vengan tampoco de propia fábrica también entonces ese es creo que una un equipo de celular que le disminuye la capacidad de que tenga de memoria que interna que pueda tener ya ves ya tienen esta descarga digamos vamos a ver cómo se llaman en sus ajustes qué están qué o sea qué cantidad de espacio libre tiene acá que se llama lo que es en samsung en su acá está vamos a ver ajustes vamos a ver ese es su código de huawei después vamos a ver las conexiones vamos a buscar vamos a buscar no no vamos a ver pantalla brillo sonido vibro notificaciones aplicaciones todas las aplicaciones todas las aplicaciones que tienen acá el nova la privacidad de su ubicación también tiene este acá como todas sus funcionalidades del equipo vamos a ver voy se voy se leen touch tips ya vamos a seguir para acá los sistemas de actualizaciones de los que tienen acá actualización de software ahí tiene también tienen como tiempo se ha dado su de lo que es su wifi listo vamos a poner acá listo ya tiene su actualización también vamos a ver el huawei no seguimos buscando lo que es su juju para ver cómo se llaman las características pues esto es el sistema operativo retrocedemos entonces seguimos para acá ya me olvidé ya más antes la sabía cosa más donde la a ver seguridad no también de privacidad tampoco estamos tan mal tan mal tan mal tan mal tan mal ya vamos a seguir buscando ver el bluetooth redes dispositivo el dispositivo para acá el dispositivo guau es como quien decir que tiene con el rango de distancia al red alrededor que pueda dar digamos aquí es aquí equipo se puede conectar visible no cancelar no tenemos también acá más ajuste dice seguir dispositivo no tampoco tiene un montón de cosas a las cuales que como que hace un poquito de dificultoso para buscar estas son las pantallas sus colores estilo bloqueo sonido vibración notificaciones contraseña también huella no en almacenamiento ahí está ya como quien dice que tiene ya una cosita ocupa del 24 por ciento de la capacidad de la memoria porque su memoria es de 128 gigas ya entre todas ya tiene ya acá ya tiene ocupa esta parte de acá por todas las descargas que han hecho supongo que debe ser pues ya y también puede tener vamos a ver por acá sistema de operativo y acá si se ve interesante como que como que no se puede desmerecer lo que es conocemos su capacidad para hacer una gama y también para el precio supongo que de lo que tiene o lo que indica es como quien decir que no se lajea o no se lentea tanto con el internet pero también yo supongo que también debe ser por el tema del internet que tengan pero de la distancia donde estés porque su precio original es de casi dos mil trescientos meses y tiene para que paguen aquí está estos son sus botones de encendido y apagado sido bonito elegante elegante como se me tiene un diseño medio aperlado y esto es el guau wei no va 9 ya lo saben chicos así que los que les deseen los que les gustan ver nuevo tipo de equipos o cambiar de equipos o ver estará la última tecnología ya lo saben chicos ahí están ese es el nova